Purificador de agua bioenergético Biowater Purifier. Este purificador tiene un sistema filtrado similar al que realiza la naturaleza. Proporciona agua viva llena de minerales y un pH ideal que contribuye a mejorar nuestra salud. Realiza la filtración gota a gota en diferentes niveles. El filtro de cerámica elimina impurezas gracias a sus poros que retienen bacterias. El filtro multicapas está conformado por cinco elementos. Carbón activado, arena de sílice, zeolita, arena mineral, filtro de piedra mineral. Esta filtración proporciona agua saludable, viva y beneficiosa para la salud.